¿Qué son los agujeros negros? Los agujeros negros son objetos fascinantes que se predicen desde la teoría general de la gravitación de Einstein. Yo estudio agujeros negros que hoy sabemos que existen, en particular los supermasivos en los núcleos de las galaxias y no tenemos muy claro cómo se forman. Hay otros que sí sabemos cómo se forman por la muerte de estrellas viejas. Cuando se apagan estrellas con una masa como 10 veces la masa del sol o más. Los agujeros negros que yo estudio tienen masas de varios millones, la masa del sol, y realmente no es muy claro cuál es su origen, pero pues ese es el chiste, no saber y averiguar. Varias veces la gente se interesa en que si se puede viajar a través del tiempo y yo respondo que, pues desde el punto de vista matemático, no es imposible. Hay lo que se llama los agujeros de gusano o puentes de Einstein-Rosen, hablando técnicamente. Sin embargo, aunque es posible matemáticamente viajar en el tiempo o a otros universos, físicamente no es posible, no todo lo que es posible matemáticamente es posible físicamente.